La cría esta nació el 30 de agosto, lleva el proceso de adaptación en su hábitat pues lo más natural posible que lo podamos tener, fuera de contacto humano, se adapta poco a poco, ahorita pues está en la lactancia, apenas ahorita ya mire que empieza a agarrar un poquito de forraje que les vamos de comer a los sujetos. Normalmente nacen como de 35 a 40 kilos, ahorita yo creo que ya tiene un peso como de 50 a 60 kilos, perfectamente está muy sana, bueno en este caso la cría te digo no podemos ahorita identificarla porque no se dieron cuenta en cuanto llegaron ustedes, la rodearon, los adultos lo rodearon y las protejan, entonces no, todavía no la hemos podido sexar, aún no le ponemos nada. Tenemos con la cría, tenemos cinco con la cría, dos machos y dos hembras y la cría. Solo entre 5 y 7 años que no ha nacido un hipopótamo, ahorita el plan es que crezca sanamente, ya en el futuro pues ya vamos a ver si hay un zoológico que quiera hipopótamos y podemos intercambiarla a la cría. Miren, en Jelena y 이�u carbon . cajer en Jelena amm adventure calidden su mansión y asun legen los colores retainan. Cajer en la vacuilla aquí. Checkной la vitra del poder con el d'alucidad. ¡Gracias!